¡Suscríbete! De sobre he sabido por todos que cuando hay que comprar maquinaria se mira mucho el bolsillo porque sale por un pico y claro, hay que mirarlo todo con lupa. Se compara, se pregunta y se eligen los modelos más acordes a las explotaciones, a la producción que queremos tener y en definitiva al bolsillo de cada uno. Pero muchos de vosotros cada vez más elegís vehículos agrícolas sobre todo con los que sin tener que renunciar a las nuevas tecnologías, a la comodidad y al rendimiento, se pueden realizar con ellos varias funciones. Hoy precisamente el programa lo empezamos con uno de estos tractores. Así pues, que entre en nuestro sumario que comienza con la acción. Con la serie de tractores 5S de Masi Ferguson comenzamos el programa de hoy. Unos tractores muy útiles disponibles con potencias que van desde los 105 a los 145 caballos, con un diseño que lo hace ideal para el manejo de la pala, pero muchos más detalles que os contamos hoy. Después una marca italiana, Gaffini, para descubrir el pulverizado suspendido Pro Farmer. Un equipo muy compacto con numerosos detalles, tanto en el exterior como en el interior, y con tecnología Isobus. Y también hoy saludamos a Sergio Torres para que nos enseñe su tractor Magnum 255, que según dice, le ha salido guerrero. Y a Manuel Lorenzo, que tiene un sábanu fiel de 1965. RAGT Semillas y Semillas Sepal, del grupo Tecnipec, les ofrecen las variedades de cereal más productivas, obtenidas de nuestra investigación y con la mejor selección. A la hora de adquirir un tractor, uno de los factores que más se miran es la versatilidad que puede ofrecer el vehículo. Y por eso hoy el equipo de agro en acción se ha trasladado hasta Cotanes del Monte, en la provincia de Zamora, para mostraros una serie que os puede interesar. La marca Massey Ferguson nos presenta uno de sus tractores más versátiles, pero de cual se trata, de la serie 5S. Aquí tenemos dos de ellos, ambos equipados con pala y uno de ellos con ruedas estrechas, porque se trata de tractores con los que se puede realizar tanto tareas agrícolas como ganaderas. Estos que tenemos aquí pertenecen a vosotros, a Andrés y Miguel Ángel. En tu caso, Andrés, ¿qué tipo de trabajo son los que realizas? Normalmente algo de cereal, para cargar cereal y estiércol. Y bueno, yo le vi, tenía buena visibilidad y me pareció bien para manejar la pala. La maneja muy bien, va muy rápida. El tractor va muy bien, es muy cómodo y tiene muy poco ruido, va muy bien. ¿Y de consumo cómo va el tractor? Está dentro de los parámetros, a mí me parece que consume bastante poco. ¿Te desarrolla bien en los trabajos que haces? Sí, sí, sin problema ninguno. Miguel Ángel, tú también le tienes puesta en la pala, ¿qué tal se maneja? Sí, sí, es bastante ágil, tiene una palanca eléctrica, un joystick y se mueve bastante bien. Luego también, aparte, tiene mucha visibilidad, ¿no? Sí, sí, al tener el capo caído, tiene bastante visibilidad para la pala y cualquier labor que hagas. En tu caso, aparte de la pala, también tiene ruedas estrechas. ¿Por qué? ¿Qué tipo de trabajos agrícolas haces? Sí, bueno, anda en remolacha para tirar herbicida y cultivar y eso en remolacha y maíz. Y es por lo que pusimos las ruedas estrechas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de un tractor tan de pequeñas dimensiones? La visibilidad es bastante cómodo y luego es muy maniobrable, bastante ágil. Ya te digo, es muy ágil para andar metido en remolacha con la abonadora y el pulverizador. Vamos, que se maneja bastante bien. Conozcamos los detalles de esta serie 5S que está compuesta por cinco modelos con potencias entre los 105 y los 145 caballos. Y para ello tenemos a Juanjo García, responsable de ventas para la provincia de Zamora de Masey Ferguson y a Miguel Rodríguez, especialista de producto de Masey Ferguson. Como nos han contado Andrés y Miguel, si por algo se caracteriza esta gama es por la versatilidad. Es muy versátil en cuanto a que podemos hacer trabajos auxiliares e incluso trabajos de labrar duro porque tiene potencia para ello. Y por otra parte es muy cómodo y muy ágil porque es relativamente corto y tiene un ángulo de giro impresionante. Por eso es muy fácil manejarlo. Además tiene una visibilidad excepcional al tener el morro de perfil bajo. Te sientas en él y adelante no hay nada que te impida ver. Y además de todo esto se puede configurar para una anchura de trabajo a dos metros que sería perfecto para la viña. Un tractor con un tubo de escape más fino y un diseño de capo bajo que permite una gran visibilidad para trabajos, por ejemplo, con pala. Tiene una distancia entre eje y eje de 2,55 metros, lo que permite tirar de aperos grandes. Y además un radio de giro mínimo de tan solo 4 metros, lo que le hace muy maniobrable. El motor que equipan es el Asco Power de 4,4 litros. Es el motor nuevo, cumple la fase 5, lleva un ventilador nuevo, más grande, ventilador viscoso. Y todos los catalizadores van fuera del motor. Por eso también le permite tener este diseño de morro bajo. Este motor nuevo de la fase 5, el mantenimiento se hace cada 600 horas. Y además no es necesario hacer reglaje de válvulas porque se hace automáticamente mediante taques hidráulicos, igual que sus hermanos mayores. En cuanto a la transmisión, la que tienen es la DIN A6 actualizada. La transmisión DIN A6 actualizada permite alcanzar la máxima velocidad a 1.500 revoluciones, lo que le permite un ahorro de combustible y una mayor insonorización en la cabina. Los tractores 5S de Massey Ferguson tienen gran capacidad de porte. Gracias al nuevo rediseño de la carcasa de transmisión al eje delantero robusto y al eje trasero con mayor capacidad de frenado, aumentamos la masa máxima hasta 9,5 toneladas, casi como un tractor de 6 cilindros. Esto otorga mucha mayor capacidad de carga útil para hacer labores fuertes de pala o con aperos más grandes sin ningún tipo de problema. El eje delantero es más robusto, más reforzado y con una capacidad máxima de 4.500 kilos, con una nueva suspensión con dos cilindros independientes con un recorrido de 8 centímetros, lo que le garantiza gran capacidad de carga con pala, pudiendo desconectar la suspensión cuando se desee. En opción también podemos incluir un tripuntal delantero, una capacidad de elevación máxima de 3 toneladas, con hasta dos distribuidores y un retorno libre. Aunque son muchas las labores que se pueden realizar con el tractor, el 5S está pensado para la pala. Se han diseñado unos nuevos anclajes de pala, los cuales van directamente al cárter de motor, a un nuevo cárter de motor más robusto, lo cual el anclaje no va hacia la parte delantera. Así evitamos perjudicar el radio de giro del tractor. En lo que respecta a las ruedas, permite varias configuraciones. Tanto llanta 30 y llanta 34 con ruedas anchas, por ejemplo para trabajar en olivar o en cultivos en pendiente, o llantas de mayor diámetro, llanta 38 o 28, para hacer labores más de tiro y de transporte. También tenemos disponibles gama de neumáticos adaptadas a cada tipo de agricultura. Neumáticos agrícolas, también neumáticos industrial o de transporte a la carta, según quiera el cliente. También, por supuesto, ruedas estrechas para trabajar en hileras. Echemos ahora un vistazo a la capacidad hidráulica de esta serie. En la versión más sencilla, disponemos de un sistema hidráulico de centro abierto, de doble bomba de 100 litros, perfecta para aquellos que quieran un trabajo con pala más liviano o para peros sencillos. Luego, en los acabados intermedios, Eficio y Exclusive, ya tenemos una bomba de centro cerrado, de serie con una sensora de 110 litros por minuto, lo cual hace que las labores de pala o a peros complejos con mayor demanda hidráulica, podamos trabajar sin ningún tipo de problema. El brazo de elevación tiene una capacidad de carga de hasta 6,5 toneladas y está fabricado con unos cilindros de elevación más gruesos y unos brazos de 3 milímetros más de grosor que antes. Puede venir equipado con hasta 4 válvulas traseras, además de con la opción Power Bayon con línea sensora y hasta 3 paquetes de válvulas ventrales para peros delanteros. Veamos ahora la toma de fuerza. Tres velocidades de toma de fuerza, 540, 540 económica y 1000, con una opción de toma de fuerza automática para hacer automáticamente la toma de fuerza con el elevador. En cuanto a la cabina está la opción de cabina suspendida, lo que con el asiento de suspensión neumática activa garantiza una total comodidad, sin olvidar la baja sonoridad de tan solo 68 decibelios. Y hablando de la cabina, comentaros que hay varias opciones disponibles. Una opción más sencilla, la versión esencial, la versión panorámica, una cabina panorámica en la cual eliminamos el poste derecho para una total visibilidad hacia el lado derecho para trabajar con desbrozadoras de carreteras para trabajos municipales. Después ya tenemos la versión un poquito más equipada, la versión Efficient, como es este caso. Y ya por último, la versión alta de gama, la versión Exclusive, con ya todo el equipamiento de agricultura de precisión de serie. También tenemos disponible una opción de cabina con una altura reducida, con tan solo 2,65 metros. Si configuramos el tractor con 80-30 o 80-34, podemos adaptar el tractor para aquellos clientes ganaderos con altura reducida en sus naves. Pasemos al interior. Lo primero que llama la atención es la gran amplitud que encontramos. La columna de dirección es ajustable tanto en ángulo como en profundidad y tiene un apoyabrazos multifunción muy a mano. En este caso, en la cabina de Ficin, ya incluimos de serie el joystick multipath, incorporado de sus hermanos mayores, i6, i7 y i8s. Un joystick que ya es ISOBUS. Podemos configurar todas las funciones que hacen el ISOBUS junto con la pantalla del 35 en la sola mano. Funciones de transmisión, funciones de telelevador, electroválvulas, todo muy cómodo y accesible a la mano. Y en el resto de los apoyabrazos tenemos funciones básicas como control de profundidad, control de la tracción, del audio, toma de fuerza. Este joystick viene incluido con el kit de válvulas ventrales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando montamos la pala original de fábrica o el tripuntal delantero o si en el caso de que un cliente quisiera configurar el joystick de Massifero Burson para trabajar con su pala que tenga en su casa o aperos delanteros o por ejemplo aperos específicos para trabajos en viña, podemos equipar este kit de válvulas de dos o tres pastillas hidráulicas hasta un total de seis funciones con una sola mano. El trabajo con pala en este tractor es muy cómodo y sepamos por qué. El trabajo con pala es muy cómodo en este tractor. ¿De qué forma? Tenemos la mano derecha en el joystick, la mano izquierda en el volante y tan solo con el pie derecho lo usamos con la función de frenar neutro. Podemos parar y frenar el tractor con la marcha engranada de forma que el freno hace también de embrague. Siempre mantengo la mano izquierda en el volante y la mano derecha en el joystick y tengo control total de tanto del tractor como de la pala. La pala, cuando necesita mayor calor hidráulico, demanda dar revoluciones al motor de forma automática de forma que no tenemos que trabajar tampoco con el pie derecho en el acelerador. Además, la pala trabaja con el motor de forma que regula automáticamente sus revoluciones cuando demanda mayor calor hidráulico, de forma que no hace falta usar el acelerador de pie. A todo esto decir que a la pala se la puede dotar con un kit con sensores y báscula que se integraría dentro del terminal Isobus, de modo que se pueden memorizar las tareas, las pesadas y todas las labores que se hagan con la pala. Y además de todo esto, un momento, que hay más. Además de todas estas características que os hemos contado, ya sabéis que en la agricultura de hoy en día se demanda todo eso que tiene que ver con el 4.0. Gemma, ¿qué equipa este tractor en este sentido? Pues los tractores de la serie 5S, respecto a la tecnología, llevan MF Guide, que es nuestro sistema de autoguiado, que es un sistema muy preciso y aparte permite llevar control de secciones, control de dosis variable y tenemos el asistente de línea. Además, con Masa y Ferguson también tenemos telemetría. Sí, tenemos para ello la plataforma MF Connect, donde el agricultor puede ver a tiempo real el rendimiento de su tractor y al mismo tiempo estar conectado con el concesionario. En el caso de que le surja cualquier contratiempo, el concesionario va a poder asistirle en todo momento y con la máxima rapidez. Y además de todas estas características que hemos contado y que hemos visto en este reportaje, ¿no habrá recibido también algún tipo de reconocimiento? Como podéis ver, la serie 5S ofrece el mejor tractor de su segmento, de la media potencia, y ello le ha llevado a alcanzar premios. Entre ellos, el año pasado conseguimos el premio a mejor diseño Red Dot y también el premio aquí en España a mejor tractor de España 2022. Y este año hemos conseguido en la feria de Sima, en Francia, el premio Mejor Máquina 2023. Y no es para menos por la gran versatilidad, funcionabilidad y comodidad que ofrece la serie de tractores 5S de Masa y Ferguson. Hola, soy Sergio Torres y este es mi Magnum 255. Pues lo compré de segunda mano en el año 2015, aquí en un pueblo de Alaba, en Pabilla de Abajo. Y se lo compré a uno que se jubiló y pues bueno, desde entonces tenemos más tractores, pero bueno, este es el que hace las labores más fuertes. Ha salido un poco guerrero, pero bueno, hace su trabajo. Lo que más me gusta es la potencia que tiene, 255 caballos. Le tengo enganchado a un chisel de Oblak de 15 brazos, de ballesta, que también es antiguo, es de la quinta del tractor más o menos. Muy bien, muy buena labor, sí, muy buena. Lo único que gasta mucho hierro, eso sí. Empezamos a trabajar en seco, pues al trabajar en seco, pues claro, pues gasta más hierro. Me ha salido guerrero, pero bueno, cuando funciona hace su labor. Vamos a dejarlo. Sí, ya últimamente ya no da mucha letra. Últimamente ya creo que lo hemos entonado. Valtra, tu máquina de trabajo. Seguimos y lo hacemos ahora con la empresa Euromag Trader, que es el importador de Caffini, una marca italiana que está a punto de cumplir 100 años de existencia y que se dedica exclusivamente a la fabricación de máquinas para el tratamiento de cultivos desde hace más de 50 años. Marca cuya seña de identidad es la tecnología y la ecología. Pero antes de explicaros más, os presento a Antonio Molleda, responsable de ventas de Euromag Trader, a Carlos Carrillo, delegado comercial en Euromag Trader y a Ángel Alegre, técnico de Euromag Trader. Los objetivos de Caffini son buscar nuevas soluciones aplicando las nuevas tecnologías en el campo. El segundo objetivo de Caffini es conseguir cada vez una máquina más eficaz, donde obtenemos una calidad de tratamiento, donde aumentamos la productividad, donde tenemos más ahorro y además siempre con el cuidado del medio ambiente. Y como ejemplos de máquinas innovadoras, hay varias, como el Grass Killer. El Grass Killer es una máquina que mata las hierbas con agua a alta presión a temperatura ambiente y es totalmente ecológica. Y luego también se está desarrollando el nuevo síntesis híbrido que combina un motor eléctrico y que nos ayuda a dosificar la dosis perfecta en función del tamaño de la hoja. Este es un equipo atomizador especialmente diseñado para viñar. En cuanto a la gama de producto que nos podemos encontrar en Caffini, es muy amplia, desde equipos suspendidos hasta arrastrados y autopropulsados. Pasa desde azufradores y atomizadores muy pequeños que pueden trabajar dentro de los invernaderos, pasando por equipos suspendidos, arrastrados, hasta equipos autopropulsados, donde podemos tener hasta 5.000 litros de capacidad y conseguir una altura de 2 metros para cultivos altos, como puede ser el maíz, y podemos también conseguir la variación de anchura según vamos trabajando en el gran borde. Dicho lo cual, agroseguidores, descubramos el equipo que os hemos preparado hoy. Hoy, por tanto, os vamos a enseñar un pulverizador suspendido de la marca Caffini. Es este, es el modelo Pro Farmer 045. Tiene 1.800 litros de capacidad, unas barras fabricadas en acero Domex de 24 metros y además está equipado con toda la tecnología Isobus. Como veis, se trata de un equipo muy compacto que a simple vista ofrece numerosos elementos, pero empecemos por el reparto de peso. El reparto de pesos de la máquina es de unos 1.400 kilos, muy cercano y simétrico al tractor para evitar balanceos en el transporte. En este caso, el depósito es de 1.800 litros, fabricado en polietileno sin esquinas interiores para evitar que se peguen restos de residuos. Y en el interior, cuenta con un agitador interior en la parte inferior para generar menos espumas y puede conectarse o no en función de las necesidades del producto. El mezclador de producto es el denominado Smart Center. Contamos con un mezclador de productos llamado Smart Center retráctil de hasta 150 litros por minuto de presión. Es de alta presión para lavado de envases y tiene una turbina hidráulica para la agitación de productos más espesos. Y en cuanto a la bomba, montamos bombas de pistón de membrana de hasta 240 litros por minuto y montamos bielas de bronce para evitar roturas de la misma. El equipo dispone de un equipo de barra de limpieza sin dilución. Es decir, en caso de que tengamos que parar de realizar el tratamiento, podemos limpiar la barra sin modificar el contenido del depósito. Y hablando de limpieza, en el interior del depósito hay otro elemento a destacar. Disponemos de un robot interno en el depósito para poder realizar una perfecta eliminación de residuos del depósito. La longitud de la barra del proforme de Caffini que tenemos es de 24 metros, pero también las hay de 21 hasta 28 metros. Con acero tipo domes, con siete tipos de aceros elásticos diferentes para poder conseguir mayor elasticidad y evitar roturas del equipo. En cuanto al sistema de desplegado de barras, Caffini también ha pensado en garantizar la durabilidad de la máquina con este otro detalle. El sistema de desplegado de barras está diseñado para que los cilindros de acero cromado permanezcan en el interior del émbolo para evitar la contaminación de productos químicos y evitar daños posibles futuros al equipo. Otro buen detalle de la máquina es que en el plegado tenemos casquillos de bronzo. Este es un equipo de geometría variable y con una suspensión hidroneumática, pero seguro que queréis saber qué tiene para garantizar el equilibrio y la suspensión de las barras. En cuanto a las barras, contamos con tres tipos de suspensiones, tres a cada lado, una de resortes, una de amortiguadores y otra de acumuladores de nitro. Además, las barras tienen un diseño que protege las boquillas de cualquier tipo de colisiones y cuenta con un depósito de limpieza de 200 litros más uno adicional para el lavado de las manos. Llegados a este punto ya hemos visto muchas características de este pulverizador Profarmer de Caffini, pero todavía nos quedan muchos más detalles como por ejemplo, Ángel, saber cómo se maneja. Sí, el manejo es muy sencillo. Tiene unos mandos con unos esquemas muy intuitivos para hacer cada función, tanto si queremos rellenar o te queremos echar producto, queremos limpiarla. Está todo muy fácil y accesible para hacerlo. Luego, en la parte superior, tenemos dos válvulas para el agitador y una que podemos regular para dar más o menos intensidad para que no crea espuma en el interior. También nos sirve para la limpieza del filtro porque este filtro es un filtro autolimpiable. Luego tenemos otro filtro general que nos sirve para toda la máquina. Tenemos para el llenado del producto tenemos un agitador que manejamos desde aquí. Vamos, muy sencillo. Este es un pulverizador que viene dotado con toda la tecnología y su bus y por tanto con todas las posibilidades que ofrece la tecnología 4.0. ¿Qué funciones tenemos? Sí, con este pulverizador tenemos toda la tecnología que ofrece la agricultura 4.0. Cure control, mapas de aplicación, sensores de altura, corte por secciones, dosificación variable y control de gota. ¿Tendríamos también posibilidad de poner luces LED? Sí, esta máquina viene incorporada a unas luces LED para hacer los trabajos también por la noche. La normativa actual está haciendo que cada vez el trabajo de pulverización tenga que ser más eficaz y hoy os hemos enseñado un equipo, este Proformer de Caffini, con el que se garantiza un buen trabajo, con la seguridad que ofrece una marca con experiencia y las ventajas de toda la tecnología 4.0. Soy Manuel Lorenzo, vivo aquí en Ferreras de Arriba y bueno, este es mi tractor que tenemos en casa de toda la vida, un sábado nuciel de 60 caballos. siempre tuvimos trilladoras, esa quedó aquí pero tuvimos 4 o 5 y entonces este tractor tiraba de esa trilladora con una polea y eso y estuvimos muchos años haciendo esa campaña y luego ya bueno, ya vinieron las cosechadoras y lo dejamos y el tractor quedó en casa y lo usamos para nosotros, para... haramos los huertos y para algún amigo por ahí, la familia y bueno, me gusta mantenerlo. Este tractor se matriculó por el 65, por ahí, 66. Fue de los primeros que vinieron que se matricularon en la provincia de Zamora. Lleva una mecánica sencilla, no es complicada. Viene el gasoil de ahí, lleva un vaso que recoge el agua, luego pasa el filtro de gasoil. Este pequeño filtro que más que nada es una bomba de recarga para cuando coge aire y ya va para los inyectores que está para el otro lado. Lleva aquí las baterías, lleva dos baterías que yo le tengo solo una porque vale con una un poco más grande y es el telar donde lleva las baterías. He puesto una bocina que todavía no está conectada y bueno, un espejo aquí que yo lo llamo el espejo de cortesía como los coches, un extintor ahí y bueno, el foco este y le preparé un poco las matrículas y eso, no demasiado. en el cuadro de mandos tenemos la llave de las luces, tiene lo de la bocina que lleva un señal para las intermitencias y luego tiene la aguja de marcar la temperatura, el nivel del gasoil, cuenta revoluciones y también el cuenta horas, vamos, va marcando las horas que tiene el tractor. Claro, es la semana que no hago algo con él, yo no, lo utilizo casi todas las semanas, en el invierno mucho, más que ahora en el verano. Me gusta andar con él y prepararlo y ir a sitios, sí, 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 en las fiestas lo sacamos también, le ponemos unas banderas y tal y salimos por ahí con él. Ya están aquí vuestros vídeos, agroseguidores. El primero que os enseñamos es el de Felipe Ureta de Cardeñuela, Río Pico, en la provincia de Burgos, que con su potente John Deere 7730 ha estado ya preparando el terreno para una nueva campaña y lo ha hecho así pasando una grada rápida y una vez más de esta forma da comienzo el nuevo ciclo. Otro agroseguidor ha estado picando maíz y nos lo ha querido enseñar. Concretamente ha sido la empresa Anton Santa Cristina Servicios Agrícolas de Villavante y lo ha estado haciendo con la picadora de Glad Jaguar 970. Y por último el vídeo de Dacio que se anima a contarnos lo que ha estado haciendo. Estamos en Arenillas de Valdera Duay cosechando grana de alfalfa y aprovechando este agua que ha caído a continuación pasando el chiste. Queda una labor fabulosa. Si tienes un teléfono puedes formar parte de nuestra comunidad. Envíanos tus vídeos de los trabajos que haces en el campo. Enséñanos lo que vales. Comparte con nosotros los momentos duros y los divertidos. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666-49-5284. Tú haces la red de Agro en Acción. Y aunque llegamos al final esto no acaba agroseguidores porque la semana que viene conoceremos un modelo más de cosechadora FEND la 6.335-C la más grande de la serie C y que se puede equipar con todo tipo de tecnología. También nos enseñaremos un implemento muy útil fabricado en España. Se trata de la tolva frontal Fertimax 2300 de Lecitech. Y veremos el equipo de Rubén Muñoz que ha estado pasando el rastrojero Lenken con un Clash Action 920 y también la curiosísima segadora autopropulsada de Iván Ramazo que ha heredado de su abuelo. Ya veis este es el final pero el comienzo de un nuevo programa que llegará en tan solo 7 días. Hasta la semana que viene agroseguidores. ¡Gracias!